Septiembre ha sido un mes muy, muy flojo para mí en cuanto a lecturas. Un total de cuatro libros. Hola, soy Chema, de lector que llevas dentro, y bienvenidos al GrabUp de septiembre, o el resumen de lecturas del mes de septiembre. Como os he dicho antes, fueron un total de cuatro lecturas que os paso a resumir ahora. La primera lectura del mes de septiembre fue Revival, la última novela de Stephen King. Os dejo en la i la reseña que hice en el canal. Lo ponían como el libro más terrorífico, más apocalíptico de Stephen King, y la verdad es que no me ha parecido eso. Sigue la escena de autor, y digamos que es el sello propio de Stephen King. Se centra en un personaje, hacemos un repaso de su vida, y entramos en esa agonía del personaje. Tiene distintos dientes muy autobiográficos. En el de la mano de Jamie Morton entramos en su psicología, en su carácter, y sus encuentros con Charles Jacobs, que es en principio su pastor, y acaba siendo un reverendo, un telepredicador, que está obsesionado con la electricidad. Lo he puntuado con un total de cuatro estrellas y medio sobre fin. El siguiente libro fue Doble Sentido, de Nicholas Asker, del editorial Rock. Esta novela gráfica, la verdad es que fue bastante distinta, bastante diferente. Cuenta la historia de dos personas, Jess y John, que se encuentran en un aeropuerto. Y digamos que se cruzan sus vidas, es decir, uno va para Londres, otro va para Nueva York. A partir de ahí, en ese momento, hace un paralelismo de sus dos vidas, en el que cada uno ve como sus relaciones con sus parejas se están deteriorando por diversos motivos y sus intentos de arreglarlo. Entonces, ese momento de unión en el aeropuerto, ese entrecruz, ese doble sentido de sus vidas, y la verdad es que me ha encantado. Le puse cuatro estrellas sobre cinco, me encanta tanto el guión como el dibujo, que me parece impresionante, porque en tan poco expresa muchísimo. El siguiente libro es Una extraña en la playa, de Marie Hermanson, de la editorial Alevosia. No es un thriller muy ágil, en el que pasan las páginas y lees, 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 lees. Es un thriller más pausado, más reflexivo, en el que se entra más en el pasado de la protagonista para conocer el presente. Digamos que hay dos tramas y poco a poco vemos cómo se entrecruza. Me pareció muy predecible, la verdad, porque ya a mitad de libros sabía cómo iba a terminar la historia, y le puse un total de tres estrellas sobre cinco. Y el último libro que leí es 3327 Yo soy la luz del mundo, de Juan Manuel Calero. Este fue un libro que me mandó el autor, que he reseñado, y además he entrevistado autor para la revista Comentamos, del mes de octubre, y me ha encantado, es decir, me ha sorprendido muchísimo la novela. No me esperaba tanto. La novela cuenta la historia de varios personajes, que tienen un denominador común, un personaje histórico, poco conocido por la historia y muy maltratado, en el que los poderes ocultos, que nos gobiernan, que están en las empresas, etc., tienen mucho que ver en el desarrollo de la historia. Es un libro bastante gordo, pero que una vez que te metes dentro de la historia es increíble, increíble cómo vas pasando las páginas, y no acabes en nada, pero se lee en nada. Le he dado cuatro estrellas sobre cinco, y me ha sorprendido muchísimo que siendo la primera novela del autor, escriba tan, tan, tan bien. Y desde aquí le doy las gracias a Juan Manuel Calero por el libro, por el ejemplar, además también. Está firmado por él. Tengo ganas de leer su próxima novela. Bueno, y hasta aquí han sido las novelas del mes de septiembre. Espero abajo, en la cajita de comentarios, vuestros opiniones, vuestros comentarios, sobre qué libros habéis leído durante el mes de septiembre. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!